Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos en esta cadena nacional de radio y televisión desde el Cementerio General del Sur conmemorando los 37 años del asesinato brutal, 37 años del asesinato brutal de aquel joven de aquel revolucionario lleno de fuerzas, constructuras compañero eterno Jorge Rodríguez. Estamos hoy aquí en el Cementerio General del Sur en Caracas y quisimos conectarnos con el país para que nuestro pueblo pudiera ver y seguramente en América Latina lo que decía Jesús ahorita cosas de la vida, ¿no? 37 años después, Jorge Telesur en América Latina puede ver la verdad de Venezuela la verdad de nuestra historia aquí nosotros estamos con este pueblo revolucionario quiero saludar a toda la Rodriguera la familia Rodríguez Gómez a Jorge y a Delsi que parecieran los niñitos que veíamos hace 37 años cuando vinimos a sembrar a Jorge a Delsi Gómez su compañera de lucha y de vida que siempre su presencia nos inspiró tanta ternura, tanta confianza tanta seguridad de lucha a sus hijos hijas nietos nietas al viejo Soto Rojas que lo vimos un día misterioso caminando entre avenidas y calles llegando de Beirut a Orlando Yajure que lo rescaté ahorita porque no lo dejaban entrar por medidas de seguridad no podía entrar alguien tan subversivo como Orlando Yajure tuve que rescatarlo entrar yo le pido disculpas a ustedes por las medidas de seguridad porque a veces se extreman porque ustedes saben que los enemigos de la patria creen que bueno jugando a este tipo de cosas ellos pudieron recuperar este territorio libre de Venezuela y tenemos que cuidarnos para garantizarle la paz a nuestra patria pero yo también le pido a mis hermanos compañeros que compartimos todo pues la vida de la casa militar como se los dijo ahorita bueno que busquemos un punto de equilibrio ¿verdad? para cuando yo llegué y vi ese despliegue y dije ay Dios mío a veces provoca como decía el comandante Chávez estoy viviendo en carne propia muchas de las cosas que él nos reclamaba a Jorge a mí a Elías Agua a Jorge a Riaza a nuestro vicepresidente que lo quiero saludar extraordinario vicepresidente que tiene esta revolución bajado nacional e internacionalmente cuántas cosas nos reclamaba él bueno porque tienen que tomar las medidas y a veces tomando las medidas llegan más allá de la medida se les pasa la medida bueno querida fiscal general de la república también de esa generación de los 70 de luchas querida compañera jefa del distrito capital ministros ministros novato del año Ernesto Villegas también de esa juventud de los 70 80 aunque él es más ochentoso que setentoso José Vicente Rangel que fue cadete de los 70 y es culpable que no nos hayamos encontrado antes con Chávez porque si lo hubiera traído para acá quizá nuestra historia fuera otra bueno queridos compañeros Lilia Vera Gloria Martín Gloria del canto de la policía y de la resistencia cultural venezolana cuánto cantamos las canciones de ustedes Jorge Rodríguez hermano dice Gloria Martín en la calle quiero ver tu rostro viendo al futuro y luchando hasta vencer aquí está Gloria Martín luchó hasta vencer el rostro de Jorge en nosotros en nuestra sangre en nuestra vida y en la vida de un pueblo que es lo más importante pido excusas pero estamos en proceso de gobierno de calle que afecta físicamente todos los órganos nuestros buenos compañeros militares del 4 de febrero que están aquí entre el pueblo sentado del 27 de noviembre como el IESO Taisa que puedo divisar bueno revolucionarios revolucionarias de tantos años aquí veo muchos rostros la de Eduardo Piñate lo del chino el greco allá está Pedro Aria Luisito Hugo todo la liga socialista de como el nombre portuguesa Barroso todos militantes de la liga socialista de ruptura del CLP y ahora militantes del partido socialista unido venezuela y del gran polo patriótico del gran polo de la revolución bolivariana como dijo Jorgito como dijo Jorgito ustedes vieron el mensaje de Jorgito ¿verdad? Jorgito es este que está aquí que ahora es alcalde quedó Jorgito para algunos aunque le decimos Jorge porque la comisión de la verdad aquí está presente Jorge Rodríguez cuando despidió a su padre tenía 11 años yo tenía 13 años éramos la juventud de 12 13 años que ya estábamos en el camino de la revolución y Jorge le dijo a su padre te matan para detener tu camino algo así pero se abrirán mil caminos y es así son palabras proféticas de un pueblo que cree y cuando un pueblo cree en sí mismo y ama su historia las palabras proféticas se convierten en realidad se abrieron mil caminos de mil luchas y todos los caminos bueno fueron confluyendo en este hermoso camino de la revolución bolivariana venir hoy aquí a 37 años del asesinato y hay que recordarlo el asesinato brutal a golpes de un hombre bueno de un hombre bueno de un hombre sensible de un hombre que contenía una carga de amor infinita de un hombre que visto en el tiempo se iba a convirtir en un peligro para el capitalismo el enemigo de la patria los enemigos del pueblo siempre supieron golpear duramente el movimiento popular y el movimiento revolucionario debe saber nuestra juventud más joven aquí está Andreina Tarazona que tiene 25 años y es ministra de la mujer de la revolución bolivariana 25 años imagínense ustedes cuando triunfó la revolución bolivariana bueno cuando el comandante Chávez se alzó en arma y pegó al que el grito del por ahora y ya basta Andreina tendría 4 años y cuando fue asesinado Jorge era algún proyecto celestial por allá que estaba siendo evaluado para ver si se concretaba en la tierra y así cuantos jóvenes que nos escuchan verdad y nuestras palabras tienen que ir dirigidas al corazón de la juventud porque esto que sucedió en nuestro país tiene que ser conocido la brutalidad que un sistema para preservarse arremetió contra una dos tres generaciones de jóvenes una detrás de otra en los años 60 bueno en los años 60 empezó esa brutalidad en Venezuela ¿cuántos desaparecidos habrá que dirá la comisión de la verdad? 2.000 3.000 4.000 ¿dónde están los desaparecidos? ¿dónde está el cuerpo inerte? de Víctor Soto Rojas hermano de Fernando Soto Rojas que fue lanzado un día de un helicóptero y más nunca apareció estudiante de economía en la Universidad Central de Venezuela de sociología de economía estudiaba Fernando hasta que se fue para el monte y después se convirtió en economista del monte y se graduó con honores ¿cuántos jóvenes? bueno habría que ver los crímenes denunciados por José Vicente Rangel padre que marcaron las décadas de los 60 empezando por Alberto Lovera que lo eternizó el canto de Ali capturado en las tres gracias desaparecido torturado asesinado y los gobiernos cobardes de entonces de la burguesía apátrida llamada del punto fijismo que al final son lo mismo negaba que hubiera sido capturado pero el mar le jugó una mala pasada a esa burguesía como señales de la vida de la historia ¿verdad? para marcar una época que no podía pasar de esa forma anónima para marcar la mentira con que pretendían trampear la historia de nuestro pueblo y aparecieron los restos de Alberto Lovera allí flotando en el estado de Anzuategui y bueno ahora la Comisión de la Verdad está con la Fiscal General de la República Fiscal Constitucional de esta República Poder de esta República investigando los crímenes de los 60 70 80 90 los crímenes de los últimos 40 años de la República Burguesa de esa República larga que acabó con tantas esperanzas y saqueó esta patria desde 1800 cuando se instauró la República Antibolivariana dirigida por Páez de los terratenientes hasta el punto fijismo de Betancur León y de Lepayá Carlos Andrés Pérez en los 60 también un 21 de junio de 1966 ¿verdad? si no me equivoco 21 de junio de 1966 bueno apareció también ahorcado ahorcado en el Palacio Blanco al frente del Palacio de Miraflores nosotros deberíamos colocar allí hay que identificar deberíamos murcializar y colocar esa oficina en las mismas circunstancias en que asesinaron a Fabricio Ojeda otro de los grandes de la historia de esta Venezuela del siglo XX que apenas antes de ayer vivimos allí está su rostro con su hija sus nietos como dice el greco no volverán Fabricio Ojeda su cadáver lo recogió en sus manos José Vicente Rangel valientemente y ahora se están haciendo las investigaciones dicen que él se ahorcó con la cuerda de una persiana se iba a ahorcar si él venía a buscar caminos para la paz él venía a plantear un camino de dignidad para ir a la lucha política la lucha pacífica a donde fueron todos los revolucionarios después en la década del 70 algunos combinando las distintas formas de lucha mantuvieron las organizaciones armadas y clandestinas por necesidad histórica allá está la gorda Gladys también que tanto nos enseñó en este camino y otros fueron a donde ya Fabricio temprano en el 66 planteaba ha llegado la hora hemos sido derrotados militarmente nos han aislado del pueblo el pueblo está desarrollando sus luchas sin vanguardia que lo acompañe en la fábrica en los campos en las universidades en los liceos hay que ir para allá y venía Fabricio a Caracas a buscar ese camino lo capturaron por una delación el enemigo siempre de la patria estaba allí y lo asesinaron Fabricio Ojeda y se preguntará la juventud quien era Fabricio Ojeda seguramente ahorita en su casa más de un joven se preguntará Fabricio Ojeda yo lo he escuchado por ahí bueno Fabricio Ojeda fue el 23 de enero de 1958 el presidente de la junta patriótica que derrocó al gobierno de Marcos Pérez Jiménez fue el líder político joven periodista más importante del resurgir de la democracia en Venezuela en 1958 y precisamente el líder joven político trujillano aunque vivía en Caracas en ese momento y trabajaba en el nacional cuando el nacional era el nacional de verdad y no el nazi o nal que es hoy el líder político más importante del inicio de la democracia ¿a dónde terminó? ¿no les parece a ustedes que es un símbolo muy claro de lo que pasó con la juventud con el pueblo traicionado de la década de los 60 por esta burguesía patrida punto fijista que pactó con el imperialismo para entregar nuestra patria ¿cómo terminó el presidente de la junta patriótica que resumía en sí mismo todas las esperanzas y sueños democráticas y de libertades y de soberanía de nuestro pueblo y de nuestra juventud terminó asesinado en el palacio blanco por los organismos de represión de la época ¿y qué dijo el gobierno entonces? yo no fui lo mismo que dice el fascismo hoy yo no fui no, él se ahorcó ahí, vio a una persiana se amarró el cuello y se guindó imagínense ustedes una persiana que usted agarra se la pone en el cuello lo que se puede es cortar por aquí una oreja y la fortaleza que, pero además que él veniera con planes de vida de revolución él es un hombre de fe de vida de lucha de fortaleza moral de coraje no era un hombre que se iba a cobardar frente a circunstancias no era un hombre que se iba a cobardar su decisión era muy firme si hubiera sido un hombre acomodaticio o acobardado se hubiera quedado en el congreso ¿verdad? le hubiera sido fácil quedarse en el congreso aplaudiendo los discursos de orden del tiempo aquel fueron crímenes la década del 60 en el periodo de Leone comenzó el método de la desaparición de la juventud allí es donde se inscriben los más de 3.000 muertos que hubo y que estamos buscando y estoy seguro con la bendición y la luz de nuestro Dios creador estoy seguro que vamos a hacer justicia y vamos a conseguir a toda esa juventud de los 60 que fueron apartados de su familia torturados y asesinados estaba finalizando la década de los 60 y ya empezando amaneciendo el 70 cuando un Rodríguez otro Rodríguez no es Rodríguez fue capturado un día ese sí era estudiante de economía de la Universidad Central de Venezuela y lo capturaron también producto de una delación perdón de un infiltrado la infiltraron a alguien que se dedicó a perseguirlo a un joven que vivía por acá por Santa Rosalía en una pensión su madre le mandaba de Oriente la plata para la pensión y él vivía ahí era un revolucionario tenía sus ideas estudiaba en la Universidad Central y un día bueno haciendo una operación de contactos y recontactos de eso que tanto hicimos nosotros en alguna época iba en un volvaje lo pararon lo bajaron y apareció el día que la fiscal Luis Ortega Díaz lo consiguió aquí en el Cementerio General del Sur 40 años después destrozado a golpes y que dijo el gobierno de entonces del doctor Rafael Caldera yo no fui y las paredes yo recuerdo porque era muy niño aquí y aquí en Caracas las paredes yo me crié aquí ustedes saben muchos de ustedes conocen donde yo nací y me crié yo ahí vive mi familia todavía un pequeño apartamentico de 50 metros cuadrados ahí vivimos todos felices eso sí muy felices con el ejemplo de mi padre de mi madre felices fuimos allí y en la temprana edad de 11 años después me fui a militar en la revolución y a recorrer los barrios aquí del Cementerio del Valle de Coch y allí en todas estas calles había una palabra una consigna ¿dónde está Noel Rodríguez? y yo recuerdo muy niño a 9, 10 años preguntarle a mi padre ¿quién es Noel Rodríguez? porque parecía una campaña de intrigas de esas que ahora hacen los expertos en marketing ¿dónde está Noel Rodríguez? y crecía el clamor ¿dónde está Noel Rodríguez? y así creció nuestra juventud temprana casi la adolescencia preguntándonos y viendo aquí en la Universidad Central los allanamientos yo recuerdo me perdonan que hable en primera persona pero yo me crié al frente de la Universidad Central de Venezuela y yo recuerdo desde que tengo memoria ver al Batallón Bolívar glorioso Batallón Bolívar de nuestro ejército hoy ejército revolucionario ejército socialista antiimperialista de nuestro ejército ahora tenemos un Batallón Bolívar antiimperialista revolucionario bolivariano profundamente chavista pero en aquella época queridos compañeros militares que están aquí que me escuchan compañeros militares que cosas de la vida ¿no? ese muchachito que venía para acá hoy es presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana yo les hablo a ustedes compañeros militares como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que ustedes evalúen cómo actuaba el Estado burgués contra un pueblo Batallón Bolívar yo creo que tenía tres, cuatro años y mi mamá nos encerraba en el apartamento porque eso da directo hacia la puerta del clínico de la Universidad Central de Venezuela y allí lo que veíamos era tanque y tanque y plomo y plomo plomo cuando desalojaron las residencias estudiantiles alguien que esté aquí vivió en las residencias estudiantiles de la Universidad Central mira ya el flaco Lolo flaco Lolo colocho de todo mira el flaco Lolo el flaco Lolo además párate flaco ahora es medio flaco no es tan flaco mira flaco Lolo dice que él vivió en las residencias estudiantiles junto a Jorge Rodríguez Julio Escalona y Nicolás Beltrán que lo mataron también flaco Lolo además en los años 70 lo mandaron a Petare que no existía y fundó el barrio José Félix Riva el flaco Lolo puede contar cómo se fundó el barrio José Félix Riva desde la organización y la bombilla también bueno ahora tenemos la palabra al flaco al flaco debería hacer una entrevista porque él conoce toda la historia de los barrios de Petare oíste ahí está el flaco Lolo bueno y nosotros crecimos viendo eso el batallón Bolívar desalojando los fusiles del pueblo para defender la república apuntados contra los estudiantes que dice la derecha de esto ellos son eso esa es su alma verdadera esa es su esencia verdadera el estado burgués en su esencia al final para preservar su dominación se convierte en estado fascista por eso es que su proyecto es fascista y cuando gobiernan gobiernan con métodos represivos y así se abrió camino la década de los 70 después y en la década de los 70 algunos de nosotros nos tocó incorporarnos muy temprano muy niños de verdad pero era como un reflorecer de la conciencia revolucionaria yo les puedo decir por ejemplo aquí en el liceo urbanez de Cepol en el liceo gran colombia la unidad educativa gran colombia estaba aquí el queye yala está por aquí el otro se me olvidó el nombre por aquí en esos liceos martín tobar ponte que quedaba una casa una quinta por aquí todavía queda ahí ah queda dentro de la gran colombia no sabía bueno en esos liceos nos tocó a nosotros militar las primeras horas a pesar de que yo traía una tradición de ideas de izquierda de la casa pero ya nos tocó militar directamente en el movimiento político ruptura fueron los primeros pasos muy niños éramos muy niños y recuerdo haber visto a Jorge Rodríguez una sola vez en mi vida lo vi en la sala E de la Universidad Central de Venezuela algunos deben recordarse ¿no? aunque se nos puede caer la cédula la sala E de la Universidad ahí está Javivi llegando José Blanco la sala E de la Universidad Central de Venezuela ahí ahí se estaban reuniendo los sindicatos textiles había un conflicto textil y estaba comenzando a surgir la fuerza clasista en el movimiento textil y allí cada organización revolucionaria tenía sus dirigentes y ahí llegó Jorge Rodríguez yo lo recuerdo porque era muy enérgico en la forma de hablar a veces Jorgito habla como él se mueve en el cuerpo y ahí me impresionó la forma de hablar era muy distinto a los demás de esos que se destacan y él planteó una estrategia bueno ahora es que uno entiende que es una estrategia yo no entendía que era una estrategia de cómo dirigir el conflicto que estaba en puerta para acumular fuerza para no destruir la fuerza y para seguir acumulando fuerzas revolucionarias en el sector textil y luego ir a otros sectores porque Jorge Rodríguez que fue un revolucionario desde su temprana edad cuando le entregaron la responsabilidad de construir una organización de masas una organización legal para la lucha pacífica para la lucha de calle él se disparó en la construcción de esa línea y en muy poco tiempo lo pueden decir revolucionarios que están aquí lo puede recordar Gloria Martín que entre otras ella dirigía el frente cultural aquí les nació en la época de los 70 y los cantos revolucionarios y las cantatas revolucionarias pueden recordar cómo las organizaciones revolucionarias luego de la derrota de los 60 fueron floreciendo lentamente en los barrios en el movimiento estudiantil de educación media en el movimiento estudiantil universitario entre los intelectuales ¿verdad? en las universidades en algunas comunidades campesinas muy reprimidas poco a poco la derrota había sido muy grande en los años 60 para el movimiento revolucionario y Jorge Rodríguez pienso yo lo creo era el dirigente más destacado que despuntaba en esos años 75, 76 no se paraba era un huracán para trabajar en poco tiempo lo dicen sus biógrafos más cercanos sus compañeros que estuvieron con él en muy poco tiempo organizó mil, dos mil cuadros estoy hablando de cuadros pero cuadros vinculados todos a movimientos de masa fundó la liga socialista de las mujeres y empezó la lucha feminista con fuerza ahí estaba Marely Pérez Marcano una niña de la época cuando entraron al Miss Venezuela que ya ves a denunciar la utilización como objeto a la mujer Marely Pérez que ya creí no me acuerdo fundó la escuela de pioneros para ir formando los hijos de los cuadros revolucionarios que estaban en la lucha fundó el movimiento estudiantil de unidad con el pueblo el MEUP José Rodríguez marxista levinista el fin y su vivo del estudiante un servista José Rodríguez marxista levinista el fin y su vivo del estudiante un servista y así fue palabra cierta dirían los brujos así fue porque nosotros cuando veníamos para acá o estábamos en las calles gritábamos con pasión esas consignas y las gritábamos de verdad no las gritábamos en el aire yo estuve pensando en eso en la madrugada nosotros llegamos de Maracaibo ahora y pensando en eso en este acto y recordando todo esto recordándolo y viendo la pureza la autenticidad de todo lo que hacíamos de todo lo que pensábamos era muy bonito el espíritu de lucha de la época a veces uno lo añora porque uno de repente aquí en posiciones de poder le toca ver mucha pudrición moral mucha descomposición de gente y uno añora a veces la pureza de la lucha de los que no tenían nada que perder y desde la nada luchaban y entregaban lo único que tenían que era su vida Jorge Rodríguez y cuantos como Jorge y cuantos como Jorge por la revolución esa consigna esa consigna cuando uno esa consigna dice porque de repente no lo están escuchando ni la cárcel ni la muerte detendrá nuestra acción de luchar junto al pueblo por la revolución cuando a veces se gritaba no había gente que se iba se asustaban tenían que asustarse pues es lo que llamaban la martirologia de izquierda en la época pero tenía razón ¿verdad? iba conformando una ética y además una fuerza que daba el coraje para luchar porque lo demás era entregarse ¿verdad? asimilarse al sistema y Jorge en poco tiempo desde que salió de la cárcel de Maracaibo hablando de Maracaibo en dos años tres años él despuntó como un líder que tendía a Venezuela estudió a Venezuela muy importante estudiar nuestra patria la entendía uno de los artículos más completos para entender el fenómeno de la inflación y de las deformaciones estructural de la economía venezolana por el rentismo petrolero lo escribió Jorge Rodríguez en Basirruque está vigente plenamente yo recuerdo en la época en los círculos de estudios que hacíamos con Juan Barreto Juan Arias Luisito en el Ábalo etcétera etcétera lo estudiábamos mucho porque no lo entendía era difícil entenderlo era difícil era difícil entender todo ese fenómeno ahora lo entendemos y lo estamos enfrentando estructuralmente la única salida estructural verdadera para la estabilización de una economía productiva que respete al pueblo que no especule con la vida del pueblo que no sea sometido a ataques económicos por parte de la burguesía es una estructura verdaderamente socialista y en ese rumbo estamos nosotros construyendo para corregir estructuralmente todas las deformaciones históricas del capitalismo venezolano del rentismo venezolano hay consigna para todo así es que alegría que fuerza y Jorge en poco tiempo creo la liga de mujeres el movimiento estudiantil de unidad con el pueblo las comisiones obreras las comisiones obreras y la liga fíjense como como llamó Jorge Rodríguez a la liga socialista bueno Jorge y los compañeros de la de la dirección político-militar donde está Julio Escalona está en Washington bueno todos ellos pues todos los rumbos con sus distintas variantes que tuvo nos trajeron a este camino y eso hay que aplaudirlo hay que aplaudir que todos los rumbos nos hayan traído aquí a este punto a la revolución bolivariana y aquí hay gente como Soto Rojas que entiende bastante lo que yo estoy diciendo y Orlando Lajure también y Oscar Bataglini que debe estar en su casa y Jesús Martínez que fueron nuestros maestros realmente nuestros maestros los que nos formaron nos levantaron en los 70 y 80 a todos nosotros nos dieron el ejemplo moral nos dieron la formación ideológica política y Jesús Martínez nos colocó en el camino de Chávez cuando descubrimos a Chávez aquel 4 de febrero en poco tiempo Jorge fundó por orden de la dirección político-militar de la OR esta organización fíjense como se llamaba se llamaba Liga por los Derechos del Pueblo y el Socialismo después la simplificaron era más fácil la Liga Socialista pero él colocaba por los Derechos del Pueblo como estrategia de denuncia y de acumulación de fuerza y le sirvió y comenzó a pensar bien el país a repensarlo a conocerlo a recorrerlo implantó en todos los estados del país equipos de trabajo muy jóvenes muy jóvenes muchos están casi todos en la revolución fue articulando una fuerza pero el movimiento revolucionario cometió un error y yo lo voy a decir Fernando sabe cuál es y él está de acuerdo cometió un error yo no digo cometimos porque yo era muy chiquito yo me enteré por la prensa un grupo de revolucionarios por distintos caminos piense ustedes todo esto son lecciones así como ayer estuvimos reflexionando sobre la elección si los patriotas de hace 200 años se hubieran conformado con la batalla de Carabobo y se hubieran hecho un chorrado no yo no voy más a las batallas nos toca a nosotros las batallas nuestras son políticas y electorales y movilización permanente y construcción todos los días es como que alguien diga ahorita no hombre la revolución ya está consolidada y vienen los procesos electorales y nadie va a votar pero no está consolidada como dicen los maracuchos está consolidada seguir consolidándola así si los patriotas hace 200 años se hubieran enchinchorrado y hubieran agarrado las carpeticas para echarse aire en el cuello seguramente los españoles le hubieran tomado la retaguardia a Bolívar que era Venezuela la nueva Granada Colombia y Bolívar abajo echando el resto dejando el pellejo hubiera llegado a Junín con la retaguardia desestabilizada le hubiera tocado subir y seguramente los españoles le hubieran nuevamente aplicado ahí una estrategia de tenaza y hubieran destrozado para ese momento la esperanza ya era la tercera república bueno lo mismo pasó fíjense ustedes si una estrategia es correcta hay que desarrollarla con toda su plenitud era correcto ir a las luchas pacíficas de masas legales acumular fuerza con el pueblo al encuentro de la construcción de lo nuevo al encuentro de todo el pueblo estoy seguro que todo ese movimiento social que estaba levantándose se hubiera encontrado con los militares patriotas de la revolución porque así fue Chávez así lo soñó nos los contó desde sus tenientes soñó que todo este movimiento revolucionario se encontrara con un poderoso movimiento patriótico militar y en los años 80 y 90 todo ese movimiento se insurreccionara contra el imperialismo y contra el punto fijismo pero se cometió un error porque bueno Jorge Rodríguez lo decía nosotros tenemos que construir y Julio Escalona también y Fernando Soto hay que reivindicar quienes lo decían y ustedes camaradas Orlando Mataglini insistía mucho Jesús todos ustedes Carmelo Laborit que hay que recordarlo aquí nuestro viejo eterno nuestro sabio Carmelo Laborit siempre lo decía lo decían hay que ir hay que estar allí donde están las masas y escribieron un folleto muy bueno y escribieron el otro folleto sobre la táctica electoral bueno un libro extraordinario la abstención y la necesidad de una táctica electoral justa había la el debate pues si se iba a elecciones o no para acumular fuerza ese libro se lo di yo al comandante Chávez el que yo tenía el mío se lo di en junio del año 97 después de que el 19 de abril decidimos ir a la batalla electoral y se lo tragó y que felicidad yo recuerdo que en junio del 97 nos metieron presos a Silvia y a mi yo estuve preso como 14 días Silvia si la soltaron porque hizo una huelga de hambre la soltaron pero huelga de hambre de verdad no comiendo cachito como esta gente la huelga de hambre cuando iba por el quinto día sin tomar agua y sin tomar nada y bueno tenía unos síntomas raros la sacaron y yo no esta toma su cosa en serio bueno Jorge decía Carmelo Laborí decía muchos revolucionarios decían después de los 60 nos estamos debatiendo entre dos corrientes negativas y tenemos que construir una revolucionaria entre el reformismo y el aventurerismo el reformismo era la asimilación al sistema que vivieron muchos ustedes los ven ahora de aquel lado ¿ah? ustedes los ven de aquel lado son los que se asimilaron son los mismos que señaló con su dedo Jorge Rodríguez no voy a nombrar a ninguno aquí sería una ofensa a la memoria de este gigante que está aquí humildemente enterrado en ese cementerio del pueblo cementerio general del sur de Caracas una era el reformismo la asimilación al sistema capitalista bueno y se fueron muchos y se asimilaron y se quedaron asimilados para siempre y otro era el aventurerismo el foquismo que eran compañeros que creían que la revolución eran las armas un atraco un asalto hacer una cosa por aquí ¿eh? o sea era una desviación del culto a las armas y del culto a las operaciones armadas y si algo no olía a pólvora no era revolucionario bueno gente que creía en eso y ponía su vida ¿no? históricamente uno les puede recordar lo que era el debate de la época pero hay que respetarlo porque muchos de ellos murieron en su ley luchando por lo que creían olorosos a pólvora se fueron muchos de ellos con su dignidad y se convirtieron también en mártires de esta revolución bueno Aguimiro no exactamente Aguimiro tenía una concepción revolucionaria de construcción acumulación de fuerza de toma del poder y y ya eran los 60 esto es después de los 60 ya en los 70 en los 70 ya ha definido los campos y precisamente el error que se comete es no se ha hecho una investigación histórica deberían hacerlo aparece un personaje llamado no se si ustedes lo han escuchado seguramente los más jóvenes no William Frank Nehouse bueno que dice que si se le cae la cédula automático le brinca la cartera si también te llevaron preso claro bueno para que tu veas después investigamos pues hasta donde uno pudo saber porque uno era un chamo pero uno se enteraba y resulta que llegó la información de que William Frank Nehouse venía como gerente presidente de la empresa Owen Illinois y que cosa no llegó la información no había forma que llegara le llegó a algunos revolucionarios la información de que lo mandaban como jefe de operaciones de la CIA de la CIA la CIA existe ¿no oyeron? si no pregúntale Snowden que ahora se decidió quedarse en Moscú salud a Snowden desde aquí que era el jefe de la CIA y además donde vivía como se movía un jefe de la CIA sin protección bueno al final parece que el señor si trabajaba para la CIA no se si era jefe pues señor desde que salió en Libia lo recuperaron pues se fue más nunca se supo de él un 29 de junio de 1979 cuando mataron a Wilfredo García Silva y a José Aquino al filósofo bueno fíjense ustedes llega toda esa información y un pequeño grupo de revolucionarios decide por sí mismo secuestrarlo y que para hacer justicia revolucionaria año 76 Venezuela está en pleno boom petrolero gente como Jorge Rodríguez eran héroes porque nadaban contra la corriente aquí corrían los petrodólares y se estaba construyendo la nueva burguesía que nos toca por allá Cacerola ahí se construyó en los 70 todo eso para allá y bueno estaba el debate de construir una fuerza revolucionaria con el pueblo en la calle y estábamos y Jorge Rodríguez lo decía muy claramente estamos debatiéndonos entre el reformismo que se asimila al sistema y traiciona la revolución y el aventurerismo oído oído compañero por momentos sucede lo mismo en otras épocas históricas y pudiera sucedernos lo mismo a veces compañeros que creen que la revolución es el culto a las armas o a la pólvora no la revolución es el culto a los nuevos valores al nuevo ser humano al solidario al patriotismo al socialismo de lo concreto a que nuestros niños tengan educación salud tenga formación tengan una cultura que nuestra clase obrera supere la explotación y supere la concesión reivindicacionista del pasado que decía Jesús Martínez bueno año 76 comenzó la operación como mandado a hacer camarada yo siempre lo he pensado así me perdonan porque hay protagonistas de la época que están vivos todavía no voy a decir quién ¿verdad? están vivos no Fernando Fernando estaba en Miluc Fernando estaba con los palestinos son compañeros son compañeros pero yo creo que cayeron en una trampa el enemigo les puso una trampita y ese error de secuestrar a ese gringo un error además de una ilegalidad un error Almució desató la ira de la burguesía la locura y tuvieron la justificación que no tenían para dos cosas oído para tapar la represión que habían cometido en todos los 70 y que nos olvidáramos de Noel Rodríguez y para justificar la nueva represión brutal contra los revolucionarios porque a todo el mundo le llenaron la casa a todo el mundo se lo llevaban preso sin trámite no que no ha llegado la fiscalía que fiscalía chicos tú te vienes preso y te dejaban preso 30 días o no 30 días y te torturaban y lo utilizaron de manera perfecta para acorralar atomizar y poner en repliegue el movimiento revolucionario que venía recuperándose todo el movimiento revolucionario y ahorita me estoy refiriendo a Jorge Rodríguez a la Liga Socialista por el acto conmemorativo pudiéramos hablar también de ruptura del CLP y de otros movimientos revolucionarios más pequeños que existían movimientos culturales el encuentro de cabismas el frente cultural Aquiles Naso es la historia reciente de acumulación de fuerza de lucha y en esa circunstancia es que los enemigos de la patria capturan a Jorge Rodríguez tenían toda la justificación toda la justificación lo capturan aquí en la subida al ídice él venía bajando y le habían dicho cuidado Jorge te están buscando te van a capturar y él subestimó eso puede suceder en muchos revolucionarios que subestimen sus fuerzas físicas sus fuerzas naturales y nosotros somos limitados físicamente somos finitos tenemos que cuidarnos no yo me cuido ten la seguridad y y bueno lo capturaron simultáneamente estaban capturando a varios compañeros Francisco Sedeño el amiguito a David Nieves que está ahora en las Islas Canarias debe regresar pronto y se los llevaron el poeta Juan Medina y se los llevaron algunos se los llevaron Cruz Moreno a Pancho Francisco Corredor no eso fue después Salón Mesa mucho después y se los llevaron a David y a Jorge a Carayaca y en un rancho de Carayaca ya en la soledad de Carayaca los torturaron la orden que se dio fue matarlos a los dos bueno y le emprendieron a golpe todo esto lo cuento con la crudeza del tiempo para que la juventud sepa los métodos de la época pero también los revolucionarios sepamos los errores que se puedan cometer que aceleren justifiquen y legitimen los planes perversos y fascistas que tienen los enemigos de la patria contra los pueblos en su momento ¿qué beneficio tuvo? desde el punto de vista político para esta patria y para acumular fuerza de los revolucionarios esa acción aventurera de secuestrar a William Frank Nijau yo diría ahorita aunque eso nunca se discutió públicamente ninguno todo lo que tuvo fue maleficios para la patria el mayor de ellos la pérdida del gigante este Jorge Rodríguez de ese joven que dieron la orden de matarlos a batazos y así lo hicieron orden cumplida seguramente dijeron los torturadores años después yo conocí a los torturadores Jorge yo te conté un día tomando unas cervezas en el Amparo en el club del Amparo aquí en Cate llegaron unos tipos y estaban allí y alguien me los presentó los autores materiales bueno las reacciones ustedes se podrán imaginar lo habían soltado de la cárcel hace sería en el año 93, 94 estábamos ya en esta lucha revolucionaria con el movimiento bolivariano y todas estas cosas así que Jorge Rodríguez una esperanza gigantesca de la patria que dio su ejemplo que hizo lo que tenía que hacer en su época histórica y que fue acumulando los ejemplos necesarios para llegar a lo que llegamos para que una generación entera se formara bajo su ejemplo de verdad hay que decirlo desde el asesinato de Jorge Rodríguez es difícil conseguir un mártir en Venezuela y lo saben nuestros compañeros ese es el padre Matías un saludo al padre Matías también le tocó recoger decenas de jóvenes asesinados el 27 y 28 de febrero en Petare con sus propias manos el padre Matías y darle la última bendición a los jóvenes de la patria que se alzaron en rebelión espontánea y simultánea aquel 27 y 28 de febrero de 1989 le tocó jugar su papel a Jorge luminoso pero realmente es un enigma porque cuantos revolucionarios valiosos hemos tenido miles pero Jorge es quizás el revolucionario que ha recibido el recuerdo más perseverante y consecuente que por lo menos nosotros conozcamos todos los años cuando el año que lo mataron 76 al 77 no hubo un mes que pasara que no vinieramos marchando aquí gritando el socialismo se conquista peleando y luego año tras año el recuerdo vivo cada 25 de julio aquí como un reloj año tras año hemos venido 37 años aquí nosotros vimos bueno brillar Ali Primera y su discurso de los 12 claveles que lamentablemente nadie grabó pero que lo tenemos aquí los 12 claveles de Ali por Jorge Rodríguez porque Ali Primera y Jorge Rodríguez fueron hermanos de lucha hermanos verdaderos si alguien les puede contar sobre eso aquí están sus protagonistas vivos y aquí vino Jorge Ali Primera en el año 84 meses antes de morir aquí con los 12 claveles cada clavel un compromiso cada clavel un recuerdo cada clavel un juramento aquí vivimos nosotros cuantas veces con Jorge Rodríguez padre porque el cadáver de Jorge lo recibieron en sus manos José Vicente Rangel y Carmelo Labore le tocó esa tarea 10 años después un 21 de junio le tocó la tarea de recoger a Fabricio a José Vicente Rangel y un 26 de julio de 1976 un año y un mes después le tocó la tarea de recoger a ese joven a esa esperanza a ese muchacho que trajimos aquí aquí lo enterramos y aquí veníamos nosotros a recordar todos los años el juramento que teníamos clavel por clavel fuimos recordando fuimos viendo fuimos ratificando el camino y ese camino lo hicimos cierto ese compromiso lo hicimos cierto estas luchas queridos jóvenes queridos hombres y mujeres de nuestro pueblo bueno estas luchas tienen muchas historias tienen mucho articulado de patrimonio moral ético está vinculada a muchas heroicidades anónimas de miles de miles de hombres y mujeres de los barrios de los campos cuántos héroes anónimos tenemos en los 60 y 70 de esas luchas se fue constituyendo la masa ética y moral y política suficiente y necesaria para que viniera el gran cosechador de esperanzas y revoluciones nuestro comandante eterno nuestro padre Hugo Chávez él llegó a un terreno fértil de un pueblo que había luchado sin lugar a duda nosotros sabíamos que algo venía verdad Fernando desde agosto del 91 bueno los militares en fila sabían desde mucho antes entre ellos el mayor general Wilmer Barriento que era un joven militar bolivariano también entre otros que veo aquí presente Escaluna no había nacido todavía y cuando el 4 de febrero de 1992 ya esta sociedad no aguantaba más nosotros estábamos ya pensando en planes yo he hablado esto con Elías que es más o menos una generación que venía por allí también la misma generación yo recuerdo haberle planteado a Fernando de habernos planteado planes para los años 90 que iba a ser el movimiento popular venezolano se iba a dejar masacrar nuevamente hoy vamos a luchar ah nosotros teníamos el ejemplo luminoso de nuestra lucha de independencia pero también teníamos muy vivo el ejemplo luminoso mañana se cumplen 60 años de aquel hecho histórico que marcó la historia de América Latina del asalto al cuartel Moncada dirigida por el comandante jefe Fidel Castro Rus teníamos el ejemplo de Fidel de Cuba revolucionaria y de tantas revoluciones y en los 90 ya nos estamos planteando modestamente pero no nos íbamos a rendir frente al imperio ni nos íbamos a rendir frente a esta burguesía corrupta podrida podrida decir podrida es decir poco asesina que despreciaba al pueblo y lo desprecia todavía si no ustedes vean que puede pensarse de un político del mundo pero sobre todo de América Latina que va a un país como Chile y su agenda se la organiza el secretario general de la presidencia en la época oscura y asesina de Augusto Pinochet que se puede pensar de un grupo de políticos dime con quien andas y te diré que buscas quien eres es que no queda ninguna duda bueno yo de esto ustedes me perdonen este comentario pero lo tengo que hacer de esto yo salvo al presidente Piñera las circunstancias internas lo llevaron a recibir en la cocina de la casa del fascista a los fascistas venezolanos no puedo calificar al presidente Piñera de Pinochet de verdad lo digo con sinceridad y con conocimiento de causa pero si este señor de nombre de apellido Novoa con L Jovino Novoa nombre y apellido para que nadie lo dude tenemos las fotos los videos Jovino Novoa secretario general de Pinochet quiere decir que es un hombre que administró la muerte que administraba los campos de concentración que sabía a quien se torturaba a quien se mataba que sabía cuantos campos de tortura había en Chile es un hombre rechazado ahora fue el que organizó la agenda compatriota fue el que organizó la agenda de este grupo de la derecha que fue a Chile a malponer a Venezuela a intentar malponerla pero se encontraron con pequeñas sorpresitas el pueblo chileno de Allende en la calle el pueblo de Víctor Jara en la calle defendiendo la dignidad de Venezuela de los venezolanos de la patria de Bolívar de la patria de Chávez así son las cosas y luego bueno a donde más podían aterrizar y yo comento esto aunque los expertos me dicen que no lo comenten un presidente no va a decir eso pero tengo que decirlo porque yo lo creo van al Perú y de verdad un político serio o un político serio si a mí alguien no sé que pudiera yo voy a un país y un político en este caso Alan García que ustedes saben que es el rey de los ladrones Alí Babá y los 40 ladrones huyeron de allá porque los quería robar él ustedes saben quién es Alan García en los años 70 estuvo Pinochet matando gente en Chile y Alan García robando al pueblo peruano o miento ¿ah? si bueno hijo de Carlos Andrés Pérez o miento que cada quien saque sus propias conclusiones dime con quién andas y te diré quién eres pero si usted está sentado allí yo estoy sentado allí por ejemplo no sé cuándo hace 2, 3 años 4 años no sé y viene alguien y me dice Nicolás Maduro usted que es gobernador de el Zulia yo paro un momento mire yo no soy gobernador de Zulia usted que es presidente de Venezuela hace 3 años 4, 5 un momento usted está equivocado no es así ¿verdad? es una cosa como de inmadurez que huele feo que esté usted sentado en un lugar y ese político muy destacado de la corrupción lo califique como presidente de su país y usted ponga cara de bobo aceptando la cara de bobo para aceptar esa circunstancia pensemos compatriota pensemos en todas estas luchas y el patrimonio que traemos pensemos en todas las batallas de donde venimos y hacia donde vamos y las que estamos dando hoy las que estamos dando hoy de este ejemplo luminoso de Jorge Rodríguez decía se levantaron todas estas fuerzas del ejemplo luminoso de Fabricio Ojeda de Livia Gouverner de Tito González Heredia de Américo Silva de Noel Rodríguez de Fabricio Ojeda hoy es su día de Víctor Soto Rojas como dijera Jorge en un acto hoy es el día de ellos hoy es el tiempo de ellos vayamos con su ejemplo vayamos con su coraje vayamos con su decisión de vencer vayamos con su heroísmo de adelantarse a los tiempos y de tener fe de que el socialismo venía de que el socialismo era el futuro de la humanidad la fe en una idea en una causa en una lucha es fundamental algunos dicen que es la amistad de la victoria yo creo que es más por lo menos un 70% de la decisión de vencer está en la fe en uno estar seguro que la lucha que defiende es justa que las banderas que defiende son justas y nosotros llevamos la fe la moral la ética el ejemplo y las banderas de Jorge Rodríguez y llevamos las banderas de Hugo Chávez dos gigantes dos tiempos dos momentos una sola moral un solo proyecto una sola verdad queridos compañeros Jorge, Delci ha valido la pena la lucha pero vale la pena aún más la lucha que está por emprender nuestro pueblo vale la pena aún más la lucha que estamos llevando adelante así que yo quiero en estos 37 años compañeros de lucha con el ideal de Jorge Rodríguez ratificarles a ustedes que esta revolución bolivariana fundada por el comandante Hugo Chávez debe continuar en sus banderas fundamentales yo he llamado Jorge Yaguelín Jorge hay varios Jorge aquí Jorge Arriaza Jorge Rodríguez Jorge para que nosotros fíjense ustedes que cosas de la vida el 28 de julio el domingo se cumplen 59 años y vamos a conmemorar a lo largo y ancho de la patria con el canto del pueblo con su poesía y con su fuerza los 59 años del nacimiento de nuestro comandante amado Hugo Chávez y ese día Chávez vive la lucha sigue Chávez vive la lucha sigue y ese día algunos asesores también decían pero no hablen de eso pero yo digo pero hablemos nosotros no tenemos miedo se cumplen 100 días desde que yo asumí el gobierno revolucionario por mandato de Chávez y por mandato del pueblo yo me juramenté el 19 de abril del año 2013 este año y el 28 de julio el cumpleaños de nuestro comandante se cumple 100 días por eso yo me motivé vamos a hacer un balance de los 100 días bien bueno vamos a hacérselo ante la memoria de Chávez vamos a hacérselo al pueblo un balance de todo lo que hemos hecho le hemos echado un camión y medio de voluntad de buena fe a la patria yo soy un presidente trabajador obrero de sangre y de ideología y de sentimiento y trabajador por naturaleza lo aprendí de estos hombres que están aquí trabajador lo aprendí de mi comandante de Chávez multiplicado por mil lo que yo aprendí de ustedes de disciplina de trabajo bueno con Chávez lo multipliqué por mil porque yo lo siento aquí y lo digo y cuando lo digo me pongo muy sensible de verdad pero lo siento siempre a mi me mueve ustedes saben que esta batalla que estamos dando es difícil y ustedes saben que el papel que yo tengo que jugar es difícil verdad porque nosotros somos el mismo muchacho como dijo Jesús Martínez que venía aquí en 1976-77 igualito de la TJ ves igualito el mismo el mismo bueno que las circunstancias de la vida nos fueron colocando en responsabilidades jamás aspiré a ningún cargo nunca en la vida por el contrario y la vida me puso aquí de un día para otro de verdad el comandante Chávez me formó me formó en la moral en la disciplina en el proyecto político ustedes saben que a mi me pasaba con Jorge aunque no lo conocí directamente pero si lo conocí por quienes lo conocieron y cuando uno tenía problemas y pensaba cosas en esos años 70 80 uno pensaba que hubiera hecho Jorge yo nunca te había contado eso siempre y de repente uno hablaba con la gorda Gladio con Fernando con Jesús o con Yajure a veces tenía opiniones distintas pero uno sacaba sus propias conclusiones que hubiera hecho Jorge frente a estas circunstancias pensaba porque uno tenía a Jorge bueno como lo que es pues una referencia moral política ideológica filosófica ética y frente a las circunstancias que estoy llevando adelante victoriosamente siempre pienso en mi comandante siempre bueno creo que a todos nos pasa que pensaba Chávez sobre este tema y me pongo a meditar con sinceridad hacia adentro y busco que había hablado sobre el tema que había escrito tengo como doscientas libretas anotadas de órdenes pensamientos y orientaciones y Jorge Arreaza tiene unas trescientas más y yo por dentro siento Jorge una satisfacción porque le fuimos leal a Chávez y siento una satisfacción porque desde el primer día en la vida que lo vi aquel 4 de febrero desde el primer día en la vida que lo toqué y lo saludé en la cárcel un 16 de febrero de 1993 y todos los días que lo acompañé desde que salió a la cárcel sin faltarle nunca jamás yo me puse a su orden nos pusimos a su orden a su orden total y estuvimos siempre con él a su lado acompañándolo tratando de resolver los problemas cuando cometíamos un error tan duro como este que está aquí que nos cuentan que Jorge Rodríguez era candela como jefe reflexionaba a profundidad Hugo Chávez era así también y nos fue formando y uno tiene que sentir la satisfacción yo le digo esto a las mujeres del pueblo a nuestros hombres a los niños a las niñas uno tiene que ir formando forjando un nuevo espíritu un nuevo carácter para las nuevas circunstancias que estamos viviendo oígase bien un nuevo espíritu un nuevo carácter para las nuevas circunstancias que estamos viviendo porque una y mil veces tenemos que decirnos es verdad la consigna Chávez vive la lucha sigue es verdad aquí vive en nosotros pero para que Chávez viva tiene que vivir en nosotros tiene que vivir la revolución todos los días porque él aquí físicamente en vida hizo todo lo que podía hacer y más allá de lo que podía hacer y nos entregó lo único que tenía su vida y se fue nadie pensó que se podría ir ¿verdad? ni él mismo tres días cuatro días antes me llamó Jorge yo lo estaba recordando ayer un sábado era primero ¿verdad? sábado primero sábado primero domingo dos él murió el martes cinco entonces decime ya era sábado porque era de madrugada madrugada del sábado primero me llamó Jorge aquí el comandante me acaba de editar más de veinte preguntas sobre todo lo que es la guerra económica para que se la contestemos yo le dije mándamela pero no me la mande por correo porque si no tú sabes mándamela directo escrito y me la mandó tres días antes y él estaba preparándose para la guerra por su patria la guerra por la paz la guerra por la economía a la lucha más que la guerra aunque él la calificó como guerra económica contra el pueblo lo que estaban haciendo esta burguesía y cuando yo hablo de la satisfacción que uno debe sentir todos los días ustedes saben que es triste sentirse que uno no le cumple a Chávez eso es por lo menos para esta generación de nosotros que lo vivimos a él que tenemos el compromiso de piel de sangre allí con él así por eso uno ni descansa pues por eso es que trabajamos y nos reventamos todos los días por él para él por el pueblo porque hacer por Chávez hacer por el pueblo porque su sueño más sagrado era ver la felicidad de este pueblo la prosperidad de este país la independencia la grandeza de esta patria su sueño más sagrado más sublime es por eso que nosotros tenemos que prepararnos para trabajar cada vez más y sentir la satisfacción que da el cumplir con su memoria con su legado y yo lo repito una y mil veces y lo voy a repetir porque hay mucha gente que lo ama todos lo amamos y que lo lloran mucho nos seguimos llorando a mí me conmovía mucho ahora ver en el acto que lo venía viendo en un televisorcito como Delcy Gómez y su hija Delcy Rodríguez y Jorge y sus nietos aún lloran con el amor del primer día a Jorge como si hubiera sido ayer ¿verdad? bueno a Chávez lo vamos a llorar seguramente bueno ¿cómo no lo hacemos? si el amor que él nos dio y el amor que tenemos por él es infinito pero el dolor no puede ser contemplativo el amor no puede ser contemplativo te amo mucho te quiero mucho y que hago por la patria y que hago por los pobres y que hago por la clase obrera y que hago por los humildes y que hago por la salud y que hago por la educación de la patria y que hago por las comunas y el consejo comunal de mi barrio no podemos transformarnos en unos hipócritas no puede haber hipocresía entre sentimiento y acción entre amor y acción tiene que haber sintonía autenticidad y eso es donde yo llamo a todo aquel hombre y mujer auténtico esté donde esté haga algo por esta patria haga algo por este pueblo donde estén hagamos algo juntos un gigante como Chávez no lo sustituye nadie pudiera completar lo siguiente un gigante como Chávez solo puede ocupar su espacio y su vacío otro gigante que es el pueblo organizado el pueblo luchando el pueblo construyendo el gigante que es el pueblo de Venezuela pero entre todos camaradas por eso yo los llamo estamos cumpliendo 100 días echándole un camión con Maduro y gobierno revolucionario en la calle por el camino de Chávez está perfecta esa consigna echándole un camión Maduro en la calle por el camino de Chávez exactamente lo que está pasando todos en la calle cuando yo digo Maduro no es nada de vanidad bueno aquí me toca mi vicepresidente ustedes me eligieron y estoy aquí echándole un camión más de un camión y más que camiones también echándole un balón y yo los llamo el trabajo a todos al trabajo a la disciplina al amor militante al amor creador a la lealtad acabar con las vanidades los egos acabar con las aspiraciones individualistas yo quiero felicitar a todos aquellos alcaldes en funciones del movimiento revolucionario venezolano que han puesto sus cargos y sus aspiraciones a la orden para las nuevas candidaturas que van a surgir para las elecciones del 8 de diciembre quiero felicitarlos esa es la ética chavista esa es la ética de Jorge Rodríguez esa es la ética de Cristo esa es la ética de la revolución como dice el Papa Francisco quiero saludar al Papa Francisco desde aquí también extraordinario Papa de verdad lo digo sin nada que me quede por dentro extraordinaria Papa fíjense que apenas él lo dijo públicamente y después en la conversación me lo dijo yo le dije estamos en circunstancias parecidas le dijo y él me dijo si yo le dije yo vi lo que usted dijo si sobre el tema de las aspiraciones individuales si me dijo aquel que aspire a ser Papa es sospechoso me dijo yo nunca aspiré a ser Papa y eso a mi me conmueve por lo menos yo le dije yo nunca espería ser Presidente le dije al Papa le acabo de enviar una carta a Sao Paulo ratificándole dos ideas claves al Papa Francisco una idea bueno que hagamos un acuerdo integral entre el ALBA y la Santa Sede para trabajar contra el analfabetismo el hambre por la salud de los pueblos de la América Latina y el Caribe amor en acción Cristo en acción y la segunda idea dándole las gracias por todo lo que hablamos hay muchas cosas que quedan entre los dos y insistiéndole con más argumentos para que más temprano que tarde se dé la beatificación definitiva del Santo Nuestro el Santo de los Pobres el Venerable José Gregorio Hernández ¿verdad? más allá yo respeto la creencia de todos yo creo en José Gregorio Hernández en su ética en su ejemplo y también en sus milagros ¿ves? aquí hay gente que sabe que es así en aquellas épocas en que yo vivía trancado del asma que casi ni podía caminar ustedes saben que hizo José Gregorio en aquella época y yo le he pedido al Papa que en esa carta que le debe llegar muy pronto que haga todo lo que pueda estar a su alcance para que humildemente nuestro humilde Santo José Gregorio no siga siendo discriminado ¿verdad? ¿por qué lo discriminan? porque es un santo del pueblo es un santo de los pobres José Gregorio merece la beatificación oficial del Vaticano porque ya el pueblo lo ha beatificado el corazón del pueblo lo ha nombrado santo y el Papa bueno también dijo una cosa muy bonita cuando llegó a Río dijo no traigo oro ni plata traigo a Cristo Redentor escuchemos eso camarada tengamos a Cristo Redentor no cultivemos la falsa idolatría al oro a la plata al dólar a la riqueza al revés cultivemos la verdadera idolatría a la humildad a la sencillez a la honestidad a la transparencia de la vida el que haya pecado que deje de pecar y aquel que tenga responsabilidades tiene prohibido pecar aspirar con vanidades individualidades o a riqueza o a poderes no ustedes saben del 28 de julio en adelante nos disparamos ya hacia el resto del periodo presidencial de estos 6 años y yo he llamado a los compañeros que nos desarrollemos una cruzada por la humildad por la transparencia por la honestidad y en la lucha contra la corrupción en todas las formas que exista caiga quien caiga golpeemos con un mazo las estructuras éticas las riquezas acumuladas rompámosla para eso no dio su vida Jorge Rodríguez para eso no dio su vida Hugo Chávez para que hubiera grupos o grupachos hemos golpeado varios ahora la burguesía y su prensa lo calla yo conforme un equipo secreto de investigación contra la corrupción y ahí vamos mire estamos preparando un mapa un mapa después que no se quejen un mapa ahora es un mapa integral no solamente es contra la corrupción acumulado que niega la revolución es contra la corrupción peor y más podrida que hay que es en la derecha fascista eso si está bien podrido bueno ya venía así es la descomposición sobre la descomposición y ahora compañeros yo los llamo hemos culminado una primera etapa Jorge cuando digo Jorge a Jorge Rodríguez padre como hizo Jesús ahorita que le habló Jesús Martínez Jorge Rodríguez camarada padre también de esta generación de revolucionarios que nos levantamos con tu ejemplo y con tu moral hemos culminado los primeros vamos a culminar los primeros 100 días de este primer gobierno chavista y revolucionario luego de la pérdida trágica de nuestro comandante Hugo Chávez hemos declarado el mes de agosto y el mes de septiembre como el mes de la construcción de las comunas de los consejos comunales y tenemos que ir con fuerza compañero de gobierno vicepresidente esas son las prioridades la lucha contra la corrupción y por una nueva ética verdaderamente bolivariana socialista rodriguiana chavista la construcción de las comunas es una deuda que tenemos yo tengo esa deuda con el comandante que me dio la orden como su vida misma la recuperación de la economía definitivamente de los estragos del saboteo recuperación y apuntes hacia una economía productiva diversificada hacia el socialismo es la tercera la retoma y el relanzamiento de las misiones y grandes misiones en lo concreto en lo local como está la gran misión en amor mayor como está la misión madres del barrio vamos a ver que más podemos hacer para fortalecerla son las prioridades la lucha contra la corrupción la construcción de las comunas la consolidación de la economía lanzamiento y relanzamiento de las misiones y grandes misiones bueno y yo les digo aquí si Jorge fue algo y algo podemos hacer aquí en la tierra donde él ha germinado donde lo trajimos a reposar hace 37 años Jorge fue un político revolucionario de combate entonces yo llamo a todo el pueblo a prepararse a prepararse el fascismo hace sus planes para utilizar el 8 de diciembre como fecha clave para desestabilizar y destruir la revolución para desestabilizar y acabar con la paz del país en este país yo se los digo una y mil veces y si algo se ha demostrado en estos 100 días este país solo podemos garantizar la paz la paz de este país solo la puede garantizar la revolución bolivariana nosotros somos los garantes de la paz de la estabilidad de la prosperidad ustedes creen que un gobierno de la burguesía pátria con estos patiquines pinochetistas y corruptos hubieran durado 30 días al frente del gobierno hubiera habido un alzamiento general cívico-militar no estoy exagerando lo que pasó en Egipto se hubiera quedado pequeño y la revolución hubiera adquirido otro ritmo otro carácter y otra fuerza nosotros garantizamos la paz de este país y el 8 de diciembre tenemos que prepararnos Jorge Rodríguez hijo tú que eres jefe del comando de campaña victorioso de tres batallas le diste la victoria a Chávez su última victoria de comandante invicto le diste la victoria a la revolución en las gobernaciones le diste la victoria a este hijo de Chávez que está aquí en medio de la tristeza bueno tú tienes que garantizarle la victoria a este pueblo el 8 de diciembre nuevamente te toca a ti que cosas de la vida el mismo niño que despidió a su padre hace 37 años hoy es un líder de la revolución para seguir garantizando la victoria aplausos